De hecho, yo lo vi, lo vi con mucho nervio cuando lo vi, cuando me lo enviaron, y dije, a ver, para que la gente sepa, esto no puede ser en vivo, obviamente los streaming por el tema de la cuarentena, y la gente que está en los estudios se alquilan, vamos, grabamos, con mucha distancia, por eso se le llama streaming, y entonces lo vi al material con mucha preocupación, y dije, ay, ¿con qué me voy a encontrar? Y la verdad es que me divertí yo viéndolo, así que dije, mira, si yo me divierto, que soy tan exigente, está bueno. Así que, bueno, ahí está, Mentiras Piadosas está ahí el... ¿Hola? Sí, te escucho, con la excusa de Mentiras Piadosas, con ese nombre, y de alguna manera hiciste como un recorrido cronológico, empieza en la infancia, y llegamos con la mentira a la vida adulta, en algún recorrido de esa manera está planteado, ¿no? Hay un recorrido así, hay un recorrido que en realidad comienza con la pregunta de cuándo se empieza a mentir, en la adultez, un recorrido por la infancia, un recorrido por diferentes situaciones de la infancia, de golpe pega un salto a la adolescencia, pega un salto a la adultez joven, y vuelve a regresar, se vuelve a ir para atrás a los estilos de mentirosos, al presente, y después se va a la adultez mayor. Pero el secreto está en que lo que usted ve ahí tiene que averiguar si es verdad o mentira. Ese es el juego del monólogo. ¿Yo lo estaré diciendo la verdad o lo estaré mintiendo? Además, hay otra cuestión que tiene que ver también, Claribel, con el hecho de... La mentira la podemos contar desde el punto de vista del humor, pero también la vida tiene cosas de las buenas y de las malas, y ahí también aparece la mentira, ¿no? En las cosas buenas y en las cosas malas aparece la mentira. Después hay que aclarar, el que quiere aclarar aclara, y el que no quiere aclarar no aclara, ¿no? La vida te va enfrentando a diferentes circunstancias. Yo le llamo mentira piadosa porque en la obra digo que es un acto de justicia, la mentira piadosa, porque en realidad está inventada para que el otro no sufra, o por lo menos para cuidarse uno. A eso se le llama la mentira piadosa, y de esa es de la que vamos a hablar. No de la mentira agresiva, no de la mentira violenta. Elegimos este título porque justamente son situaciones que te llevan a protegerte, a cuidarte, o a cuidar al otro. Que en su defecto igual lo vas a dañar, porque cuando uno miente siempre daña, pero el secreto está ahí. Y además el hecho de encontrarnos y reírnos para el mismo tiempo es reflexionar, ¿no? Claro, te vas a encontrar reflexionando también. Tiene momentos que me sorprendieron, porque no transita solamente por el humor. Tiene momentos de emoción, que son muy interesantes, que también tienen que ver con la verdad de lo cotidiano, la verdad de la gente que uno cruza en este mundo. Amigos, no amigos, compañeros de trabajo. Entonces tiene algo que le encontré en el texto que me gustó, que era este paso general por la vida y que te va atravesando en diferentes momentos de tu vida. Para aquellos que hemos hecho vida en diferentes países, como es mi caso, bueno, habla, tiene una instancia en Puerto Rico, tiene otra instancia en la Argentina, tiene otra instancia en Nueva York, y tiene otras instancias de vuelta en la Argentina y en Puerto Rico. Que son los lugares donde yo viví. Y después tiene muchísimo juego de cosas que pusimos con muchísimo humor. Y tiene canciones también en vivo, así que eso va a estar muy lindo con un compañero peruano que me acompañó, que es un gran pianista que se llama Toño Arroyo, a quien amo, y elegimos temas que específicamente iban con la historia en el momento que la historia lo pedía, ¿no? Claribel, ¿cómo es para un actor el hecho de salir solo de escena? Porque estamos planteando una soledad absoluta en el escenario de hoy. Y mira, casi que yo lo tomé como si fuese, porque es muy difícil, este ya es mi tercer streaming, el primero lo hice junto a otras compañeras que cada una se filmó desde su casa, que se llamó Mujeres en Cuarentena, el segundo lo hice con mis compañeras del show de la menopausia, con todo el protocolo que se exige, pero estábamos las cinco en el escenario. Ahora, este era un monólogo. Vos no sabes lo que está pasando del otro lado, así que tenés que jugarte. Yo lo tomé como un juego, yo dije, si yo juego y yo me divierto, cuando el espectador también se va a reír. Obviamente no es tan simple, porque hay todo un estudio atrás, por el texto, que se elabora, sabiendo que no vas a tener público. Y eso es lo que nos falta, esa magia y esa devolución de la risa del público. Eso no está. Eso se va a extrañar. Eso cuando terminás de filmar, debo decirles la verdad, y no les miento, ahora no les miento. Te queda un vacío, te queda un vacío. Porque te vas solito al camerín, levantas tu ropita, agarras tus cositas, salís del teatro vacío, y si te da una cosita en el corazón, decís, yo estuve acá y trabajé con gente. ¿Cuándo volverá a suceder? Te llevas eso a casita. Y sí, ese momento no es agradable. Sí es agradable el momento mientras lo estás haciendo. Pero ese irse, ese no tener el aplauso. Tenía, por suerte, a mis compañeros de cámara, que estaban del otro lado, y que yo me daba cuenta cuando se reían. Era como un primer testeo. Era como un primer testeo, pero imagínate que, además, el testeo era como explicarte, con un barbijo, o sea, yo tenía que adivinar si un compañero se estaba riendo así porque hacía... ¿Entendés? Entonces era todo como muy raro. Porque, y como está lejos, tampoco le ves las rayitas. Lo único que me iba a hacer era una cabeza que hacía... Nada más. Entonces, eso sí, eso es la verdad que a todos los que hemos hecho streaming, creo que no haya un actor que pueda decir, o un músico que pueda decir, y me hizo falta, me hizo falta que hubiera público. Sí, definitivamente me hace falta, y nos hará falta siempre. Aprovecho esta oportunidad y esta charla para, además, hablar un poquito de que la pandemia te devolvió un lugar que es la tele, y en un hecho muy particular, porque encontrarte cantando con tu hija no es un hecho menor. Te vemos aquí en la pantalla de Canal 13 en el Cantando 2020, y también la pandemia trajo esto, ¿no? Ay, sí, estoy tan feliz, estoy tan contenta, estoy orgullosísima de verla brillar, de acompañarla, de que podamos cantar juntas, de que... Por primera vez trabajé con mi hija, que yo nunca supe si eso iba a suceder, ¿viste? Porque en realidad no lo sabés, es actriz, es adulta, entonces no sabés si eso surge a menos que uno mismo se lo produzca, ¿no? Yo la había dirigido en un proyecto que se llamó El Paraíso de los Juegos, que lo hicimos, lo escribimos juntas, con otros compañeros, y había sido otra experiencia, porque una cosa es dirigir, y otra cosa es acompañar, que estar ahí juntas, haciendo un trabajo juntas. Así que este trabajo creativo es muy interesante, porque lo hacemos todos juntas, desde cómo nos queremos vestir, qué queremos usar, qué canción queremos cantar, qué arreglo se le va a hacer junto con el coach, todo ese trabajo, ¿no? Pero hay un trabajo previo que tiene que ver con la búsqueda de la ropa, como todo lo que va a adornar esa canción. Y es muy lindo y muy emocionante, del otro lado, cuando la escucho, cuando estoy ensayando, cuando estamos en el Zoom, y veo que está re contenta con lo que encontró, con la voz que aprendió, y yo también, o el trabajo serio de concentración, de decir, espera, por acá no es por acá, ese trabajo previo de hacer voces, de hacer el calentamiento de la voz, es todo como muy pleno, esa sería la palabra, pleno. ¿Estrañabas la tele? La tele siempre se extraña, claro que sí, a mí me gusta la televisión, a mí me gusta el cine, me gusta la televisión, me gusta el teatro, me gusta cantar, me gusta el café con ser, me gusta hacer shows, todo lo que tenga que ver con el escenario me encanta. Y sí la extrañaba, porque esta cajita mágica, también se comunica a millones de personas, entonces llegás a otro público de otra manera, llegás al interior, llegás a todas las provincias de la Argentina, y eso es muy lindo, porque después tenés la devolución de lo que te dice la gente por las redes sociales. Y está, es hermoso, así que estoy contenta de haber huerto, aunque sea por este ratito, que es un regalo, regalo, es un regalo definitivamente, un regalo de Dios, que en medio de una situación como esta, los que estamos ahí, todos los equipos que estamos ahí haciendo lo que nos gusta, siento que fuimos tocados con una varita mágica, porque podemos hacer nuestro arte. Pensando a futuro en el caso de, entre comillas, volver a una cierta normalidad, ¿tenés ideas del punto de vista profesional, para dónde vas? ¿Tenés alguna cosa más clara a futuro 2021, por ejemplo? Yo creo que vamos a hacer teatro, si los protocolos nos lo permiten, si se da la situación como para que podamos llevar obras, sea a Carlos Paz, o sea a Mar del Plata, o sea a la costa, pienso que si nos dan el ok, sí, iremos a hacer el teatro en el 2021. ¿Y lo harías con este formato, con mentiras piadosas? ¿Le harías llevar los formatos teatrales con un público presencial, o encarar otro proyecto? Voy con otro proyecto, pero también vamos a encarar mentiras piadosas, no de manera inmediata vamos a encarar mentiras piadosas, pero sí más adelante. Claribel, gracias. Sí, este proyecto está esperando ahí, el estándar me está esperando. Algunas cosas no se pueden contar, no se pueden adelantar, me parece fantástico. Claribel, muchas gracias por esta charla con Rosario, recordamos... Pasamos la fecha. Sí, claro, el domingo 15, a partir de las 20, en Platea.net, ahí tienen el acceso, hacen clic y pagan el ticket correspondiente para ver mentiras piadosas, este encuentro tuyo con el público, bajo la excusa de ir a mentira y reírnos un poco, ¿no? Claro, cómprenlo con anticipación, no esperen al 15, ya métanse a mi Platea.net y compren esa entradita para mentiras piadosas, que les aseguro que se van a reír. Yo les puedo asegurar que se van a reír. Gracias, Claribel. Un beso y un abrazo a las distancias de Rosario. A toda la gente de Rosario. Me encanta, lo amo, Rosario. Gracias, gracias por esta nota tan bonita.